hola como están bienvenidos otra vez a mi canal en este vídeo bueno ahorita me ven aquí sentada en mi super estudio pero ahorita los voy a llevar de paseo nos vamos a ir a frankfurt que es una de las ciudades más grandes aquí en alemania es muy bonita yo ya he ido pero hoy también les quiero mostrar de aquí de frankfurt lo que es un flomar que es como un mercadito donde encuentras oigan de verdad de todo de todo lo que se puedan imaginar se lo van a encontrar ahí y especialmente en este vídeo van a ver así como que qué es esto cómo te encontraste eso ahí porque bueno esto ya se los estoy grabando yo después ahí no les pude grabar así como que el intro yo iba de paseo con mis suegros y todo y no entonces de hacer de hola como están bienvenidos otra vez a mi canal entonces bueno ya se los vengo grabando yo ahorita yo ya sé lo que van a ver en este vídeo lo que vamos a encontrar ahí pero bueno se los voy a dejar a que lo vean ustedes y también muy interesante vamos a visitar un mercado o sea un mercado así como los mercados en méxico que yo jamás había estado en uno aquí en alemania en mis tres años y medio aquí y me sorprendió mucho porque se parece demasiado a los mercados en méxico sin las piñatas y así pero eso le da el toque pero bueno bueno ya no se los voy a dar spoilers ustedes van a ver está muy interesante ver esto y también vamos a ir de paseo por la ciudad por frankfurt para que ustedes también la conozcan un poquito así que ya sin más no olvides suscribirse a mi canal y acompáñenme a ver este vídeo empezamos nuestro recorrido por esta calle que es muy famosa en frankfurt porque toda la calle está llena de varios museos del otro lado de la calle verás el muy conocido río main de ahí el nombre frankfurt a main porque dato curioso hay otra ciudad en alemania que también se llama frankfurt pero esa es frankfurt and the other y bueno precisamente en esta calle encontramos este mercadillo estos son los famosos flomar aquí van a encontrar literalmente de todo como ahorita se van a dar cuenta y lo que hacen aquí las personas es vender cosas que ya no usan estos mercadillos no siempre están sino que son como eventos generalmente en fines de semana nosotros vimos este mercadillo por casualidad porque íbamos de hecho a uno de los museos como paseo de toda la familia pero nos terminamos dividiendo en dos grupos porque unos preferimos venir a chismear al mercadillo total el museo ya lo conocíamos además así mi niña disfruta más y puede jugar engelsher flick bueno ahora regresando al mercadillo como verán es real cuando les digo que venden de todo hasta cuarzos carteras y bolsos aquí vamos perfumes sin alcohol joyería lentes incienso películas en dvd zapatitos y claro que no podían faltar aquí los libros creí que esos eran hula hulas pero aquí vendían muchas cosas para bicicletas tampoco podía faltar el puesto de comida y este es de currywurst muy famoso en alemania y claro los baños sigamos a mí bien señora me hacían ojitos los sartenes y a alguien le hicieron ojitos los juguetes esto es básicamente como la mochila de dora la exploradora todo lo que necesitas lo encuentras aquí un videojuego se llenó el lugar y se empezó a poner medio raro esto ropa interior muñecas anabel alguien compraría aquí maquillaje o comida así como mermeladas y yo que creí ya haberlo visto todo pero miren se lo regaló y ya va muy feliz y bueno ya hasta aquí llegó el mercadillo ya volamos para la ciudad pero sin antes tener unas cuantas distracciones en el camino llegamos primero al mercado como tal que les contaba díganme por favor si no medio se parece a los mercados en méxico aunque claramente le falta esa vida que le dan las piñatas y un poco más de desorden y el pase leguerito pero bueno en fin aquí igual encuentras todo fresco también te puedes sentar a comer ahí aunque claro no de nuestra comida deliciosa pero también tiene cosas que se ven muy ricas y ya por último les enseño a qué nivel aman los alemanes sus jardines algunos claro aquí encuentras de todo lo que quieras para el jardín y todo lo posible para sembrar ahora sí vamos a un corto paseo por el centro de la ciudad para que puedan conocerla un poquito más llegamos al pueblo viejo por una pequeña calle que encontramos y nos topamos con este rinconcito tan bonito qué edificios más hermosos y bueno la catedral ni se diga también es muy típico aquí ver a las personas comer y beber en este tipo de mesitas este es el rinconcito tan bonito que encontramos desde otro punto de vista y también los van a poder encontrar en miniatura uff y postres típicos estos son los clásicos zapatos de casa aquí en alemania sólo que estos son para invierno mi niña escuchó algo de lejos y nos llevó a ver qué era al final nos llovió y nos fuimos pero mi niña salió ganando con su paraguas y bueno ¿cómo les pareció este paseo? está chistoso porque lo último que grabé aquí para el vídeo fue un hermoso y precioso arco iris que estaba súper súper fuerte en el cielo se los juro es el arco iris como más fuerte que he visto estuvo increíble pero bueno después de este momento de tanta felicidad nos fuimos a topar con un accidente en carretera que pasó así autos en frente de nosotros gracias al cielo pues sí fue todavía a cierta distancia de nosotros entonces no nos pasó nada pero estuvo tan fuerte este accidente que tuvo que venir un helicóptero de rescate entonces en cuanto a nosotros nos pararon ahí dijo mi suegra esto va a tomar 6 horas nos vamos a quedar aquí parados por 6 horas veríamos con mi niña o sea entonces yo dije ¿cómo le voy a hacer para entretenerla aquí parada en el auto 6 horas? y yo embarazada y yo ¿qué tal si voy al baño? porque yo no lo había pensado hasta que lo publiqué en mis historias que estábamos ahí atorados en el tráfico por el accidente y otra persona ¿cómo le vas a hacer para ir al baño? y yo no había pensado en eso gracias por darme la preocupación también me llamó muchísimo la atención que en las historias que les puse en Instagram me decían wow está increíble el espacio que dejan las personas tan amplio para que pasen los vehículos de emergencia pero bueno gracias al cielo al parecer incluso las personas involucradas en el accidente están bien o sea sí hubo heridos pero no hubo ningún fallecido ni nada así entonces están bien las personas que les digo involucradas en este accidente pero bueno en fin nos pasamos en total hora y media aquí atorados en este tráfico no fueron 6 horas gracias al cielo y ya por mí llegamos a la casa pero sí esa fue toda nuestra aventura aquí en Frankfurt a mí me gusta mucho Frankfurt me parece una ciudad bonita yo no viviría ahí personalmente porque para mí está como que muy ciudad no sé no sé me gustan ciudades un poco más chiquitas pero si voy me encanta ir así que si les gustó o si ya han ido y les gustó o si no les gustó déjenmelo en los comentarios está interesante saber qué opinan y también qué opinan de lo que acaban de ver de los mercaditos del Flowmark y del mercado como tal entonces cualquier comentario ya saben déjenmelo aquí abajito o escríbanme a mi Instagram que lo dejo también aquí abajito en el video y en la cajita de descripción oigan si les gustan mis videos por favor compártalos mucho denles mucho amor y si no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse pero hasta aquí les dejo el video de hoy y yo los veo el siguiente domingo chao 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 Gracias.